Hola bonillas, car bonillas soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Death Universe, estamos en los yelmos de Gotham Pero en este caso no vamos a jugar aquí, vamos a jugar en la prisión de Trigon Está esperando un ratito y aquí la tenemos como función de sanador A ver como se nos da Es la primera vez que entro a esta estancia, estoy hasta nervioso y todo, es increíble Jeje Y bueno A ver, si comienza esto No sé ni lo que me voy a encontrar ni nada, no he mirado nada por internet Ni Black Adam, muy bien J Corbin Y esto es una estancia ya empezada Por lo que veo Bueno, a ver Esto que significa Vale, perfecto Vamos a vender unas cositas que tengo por aquí De estas que te van dando según vas jugando a las estancias Los muñequitos te van dando y demás Aquí tengo esto Vamos a vender, vamos a prepararnos primero La verdad es que me gustaría que fuese una partida ya no empezada Sino que empezara del principio porque quería enseñaros la entera Encuentra a Trigon y salir de la cámara Vale Vale, 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 vale YouTube Vale Bueno, pues Este es el empiece Vamos a ver hasta donde han llegado Porque lo mismo es un fail ¿Y aquí quién hay? ¿Qué estás haciendo aquí tú solo? Pequeño ¡Ay, pequeñuelo! ¡Sala ahí! No sé Tiene miedo Bueno El caso es que vamos a ir Para allá A ver hasta donde han llegado Esta gente Supongo que todo esto estaría lleno de enemigos Supongo Vamos, no sé Muy bonito todo Sí, sí, sí Abandono al grupo Abramos la instancia Pero ahora mismo, ¿eh? No voy a tardar nada A votar Sí Vale Ah, y aquí hay otro Ven aquí, chiquitín Cleaner Centinelo asustado Vale, por lo que veo Hay una proeza de coger Todos los Los bichillos esos Ay, mira cómo se va Por aquí no hay ninguno Vale Bajamos Joder, la verdad es que es un rollo Porque son Esta es una instancia de grado 5 Es complicada Y supongo que cuando llegas a un punto Que la gente ya Pues o no avanzas O te estancas un poquito La gente ya se va Y es cuando se Vamos a ver el tiempo que llevamos En esta estancia A ver De servicio 16 minutos Bueno Por 16 minutos que Que lleva esto Tampoco lleva mucho Yo creo que está Está empezando No han dado ninguna marca todavía Yo creo No me digas que me vais a hacer esperar aquí Y hasta la muerte Sí, ¿verdad? No tengo a nadie para invitar Sí, pero esta gente yo creo que no vale A ver Invitar al grupo No puede Invitar al grupo Tampoco Bueno Bueno, pues vamos a probarlo Por lo que parece Esta gente se va a animar Pues venga Vamos a Si se anima la gente Más me animo yo ¿Vale? No sé si me entiendo No sé si me entiendo ¿Vale? Vale Tiene pinta de ser Estos bichos Bastante duretes Lo bueno es que tenemos un tanque No me digas que quitar piedra a piedra ¿En serio? Madre mía Tú Madre mía Fuera de aquí Vale Ya podemos pasarnos Voy a quitar más Venga Vamos a quitar esta también Ahí Perfecto Venga Avancemos Chicos Bueno 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 Tres tíos ahí a tope Dios ¿Y este quién es? ¡Es Trigon! ¡Es Trigon! ¡Sí! Dios Qué cuernazos tiene El Menda Bueno La verdad es que Estáis escuchando lo mismo que yo Prácticamente yo no estoy Escuchando nada Siempre se buguea En los comentarios O no sé si lo tendré muy bajo O qué Pero no No escucho el diálogo Pero bueno Vale El tanque ha atacado Le vamos a dar un poquito ahí De fuerza Bueno Fuerza no Lo que hace Es protección únicamente Vale Este tío es de Quantum Yo soy Celestial Y el tanque De momento No he visto ningún poder Así que Que delate su Su poder Así que No lo tengo ni idea Hostia Esta gente Tiene pinta De ser dura Tiene pinta De ser dura De pelota Vamos Así te lo digo Y este tío ¿Qué hace aquí? No entiendo Me han quitado vida Y no sé cuándo No tengo ni idea De cuándo me han quitado vida ¿No ves? Me quitan vida ¿Por qué? ¿Por esto rojo? No sé Pero vamos El tío este es durísimo ¿Eh? Ah que tengo que moverme Cuando me tiran esas cosas ¿O qué? ¿Eh? ¿Dónde vas? Hay un par de ellos Ya Eh Bueno Está Jack Y Jared ¿No? Pero vamos Aquí falta un controller Sí Falta un controller Pero Pero vamos Voy a poner esto Vale Este que acabo de poner ahora Eh Como veis Eh La barra de De abajo De poderes He quitado uno Antes tenía dos supercargas Uno que era El que quité Creo que daba Salud a siete miembros Y Y acabé quitándolo Porque no me convenía No me salía rentable Y puse este Que tengo ahora Mirad Este justo Le das otra vez al cuadrado Y otra vez al triángulo Lo mantienes Y Pues da vida Hace daño Y Está muy ricamente La verdad es que estoy Estoy piándole así El truquillo Al Al celestial Al principio No me gustó nada No sé No me digáis por qué Pero no me gustaba Como curaba Y demás Pero ahora Es un Es un poder así Buenecillo La verdad es que hace daño Y cura encima Entonces ¿Para qué más no? ¿Para qué? ¿Para qué más? Joder Bueno lo dicho Esto Estas partidas pueden durar bastante Me habéis dicho vosotros Que Mira Entra un daño Perfecto Que Que Bueno Que hiciera algunas partidas de estas La verdad es que Me gusta hacerlas Pero pueden Llevar a A que se hagan Demasiado pesadas O O que tardes mucho En En hacerlas ¿No? Vamos a poner protección ahí Entonces Bueno Lo más seguro es que La cabe Y Y si se hace muy larga Pues lo Lo que haré es Partirla en dos O sea que puede ser que en algún momento Escuchéis un corte ahí Venga hasta luego Y Y otro día Pues veamos este O suba la segunda parte Básicamente En caso de que se haga muy larga ¿Vale? Venga Vamos a dar vida ahí Un poquito Como es un 25% Me compensa siempre Echar el poder este Cuando En cuanto llegue al máximo ¿Vale? Para dar Para dar vida Y hacer daño Como veis Está haciendo 500 Tal No sé si es Por la proporción De De lo que es El daño que proporciona Ese jugador A base de De ese daño que haces tú Pues te da la vida Entonces No tengo ni idea exactamente Pero bueno Yo creo que este tío Puede ser chungo Y Son chungos La verdad Porque llevamos aquí un rato ya Venga Vamos Vamos Morir Madre mía Por dios Por dios Que complicado Soy Por dios Hay un poquito De vida a tope Venga Vamos a meter Otro de estos Porque si este es un chungo Que me va a dar vida Digo Que me va a dar Markup De De realidad Me compensa Echar ahora Los superpoderes Lo amarillo Es el Es el daño Que está proporcionando Mi Mi totem este Vale Aparte de Está dando vida A todo A toda la gente Que haya por ahí Y ese tío Porque está quieto Macho Yo no lo entiendo Macho Es increíble Vamos Joder Que solo queda un tío ya Y él Claro Evidentemente No eres tanque Te matan Pero tranquilo Que te voy a dar vida Ahí sal Venga Hombre Que no queda nada Ya Vale Perfecto Guantes revestidos Me han dado Y marcas de realidad Muy rico Muy rico A ver Guantes revestidos Y donde están los guantes Revestidos Estos Joder Puta mierda ¿No? Dos sanadores Trongo ¿En serio? Ahora somos sanadores Ahora somos sanadores Aquí a punta pali ¿No? Por lo que veo A ver amigos Invitar al grupo Sé que este Ya está en una instancia Sé que el estanque Entonces Esta es la putada De estas cosas ¿Vale? Que se te va uno Y ya Se jode todo Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser Invitarle Al tío que se ha ido De esta forma Mirad De servicio ¿Cómo se llamaba? J. Corben Grupo Ah, se ha unido ya Sin tanque Vamos a estar jodidos Va a haber dos sanadores Y dos daños Pero bueno Se puede complicar Un poquito la cosa Vamos a ver si Si viene este tío Para acá Vale La última vez Me viste sin mochila La tengo en mochila Tengo Lo que es Una garantija De Solo la dos de sanador Básicamente Pero es una de JB Y una de JBJ La verde JBJ Y la moradita JB Las tengo ahí Las dos Por si necesito A ver Este tío ¿Qué está haciendo? ¿Está yendo A por él solo o qué? ¿Estás tonto o qué? Madre mía Ya ha gastado La mitad del poder Tío Es que si Sin un tanque Estamos jodidísimos Pero bueno Vamos a hacer Lo que se pueda A ver Solo con el poquito Que llevamos A ver cuánto Poder Joder Si ya ha dado 110.000 tú No 110.000 no 100.000 de daño 100.000 de vida He dado ya Madre mía ¿Ese tío está flipando O qué? Venga vamos No ya Ya me he comido Me he comido Todo el poder La verdad Joder Cómo sana eso macho Es increíble Ese Ese poder De De supercarga Es 25 ¿No? Te da Bueno Te quita un 25% De tu Superpoder Pero es increíble Lo que sana Me encanta Y es solo Una 25% Lo que te quita O sea que puedes Echar hasta 4 En una misma línea De poder Eso quiere decir Que cuando eches Los 4 Ya habrás conseguido A lo mejor Un Otro 50% Entonces es Prácticamente Es continuo Ese poder Me encanta Me encanta Y encima hace daño ¿Qué más puedes pedir? A ver ¿Qué más puedes pedir? Por favor No puedes pedir Nada más Y yo del Madrid Venga Vamos Joder Dios Avatar del pecado Hostia Este mola Que flipas ¿Eh? Uf Mola mucho Venga Vamos Bueno Vamos a poner Un poquito De protección Ahí Como siempre Dios Que hostia Me ha pegado Aquí Visto Increíble Este poder Que ahí Saca Como un segundo poder ¿Vale? Son combinaciones Porque no es solo Es como el de tierra No sé si habéis probado Alguna vez el de tierra Tiene réplicas ¿Vale? Eso significa Por ejemplo Los puñetazos en el suelo Que yo ya Ya lo expliqué Cuando das un puñetazo en el suelo Puedes darle Más puñetazos aún ¿Vale? Eso significa que La réplica se aumenta A base De lo que tengas tú Joder Esto es complicado De hablar Y matar a la vez A base De lo que tengas tú De maná ¿No? Pues esto es igual Esto puedes Hacer combinaciones Y la verdad Es que está Bastante Bastante chulo Teniendo dos sanadores No deberíamos tener Ningún problema Si el otro tío sana ¿Vale? Pero se puede complicar La cosa Porque no tenemos Un tanque Entonces A lo mejor Lo hacemos muy bien Pero al final Cuando haya un bicho Muy gordo Puede complicarse La cosa A ver Venga Que ya le queda ¿Eh? ¿Habéis visto Como si se hubiera puesto Ahí la vida entera? Ah es que ahora Hay dos Tres Joder ¿Se está duplicando Este tío o qué? No sé Pero voy a morir Con la tontería Chicos ¿Me da vida tío? ¿O qué pasa aquí? Pero bueno Venga vale Haremos lo que se pueda Ponemos el El ese El círculo ese Que pongo Yo creo Que Que te da la vida Tienes una vida Estima Es decir Esa protección Te da 100 de vida Entonces Cuando superas Ya los 100 de vida Que te ha quitado Los 100 Se te quita Porque a veces Se me quita muy rápido Y otras veces Tarda un montón En quitarse Esa Esa protección Esa bola En la que entras tú Vale Esto no queda nada ya Venga vamos No sé Pero me he comido Todo el maná Así Sin más Me he comido Todo el maná Guantes flotantes Y marca de realidad Perfecto Vamos a ver Esos guantes flotantes A que se deben Joder Control Me están dando Ahora mismo Todas las cosas De control Tanque Todavía no me han dado Nada de sanador Desde que soy legendario Es increíble Mira me acaban de dar esto Valor 829 Está bastante bien Pero es control No lo puedo usar Así que nada Me voy con las ganas Me quedo con las ganas Hostia ¿Qué ha pasado ahí? Se ha bugueado ¿Cómo no? Wonder one man Vale mira Estamos ahí todos Perfecto No, no, no Yo no quiero nada Venga ¡Hombre! ¡Vamos! Dios ¿Qué manazas tiene El de atrás? ¡Ese es Trigón! Pero si es enorme No sé si os habéis dado cuenta Las manazas Que tenía ese tío Es increíble Mira, mira, mira Hostia Si es Trigón Ya ves ¿Hay que cargarse este tío ya? ¿O qué? Yo no me acerco Ni de coña Aquí sí se va a necesitar Un tanque Pero fijo 100% Eh, porque estoy volando Ah, que estoy Subiendo una pared ¿No? Joder macho Qué cosas Qué cosas tiene esto Vale, primero hay que Cargarse a Wonder Y por lo que veo El Trigón este Está metiendo puñetazos Aquí a A Mansalva ¿Vale? Así que hay que tener Cuidadín Cuidadín de que no nos coja Claro Ya me he gastado Todo el poder Tío Me tomo una poción Hay que activar eso Hay que activar eso Hay que activar eso Hay que activar eso Hay que activar esto Joder Me cago en Dios Tío Joder macho Qué puta mierda Es esta tronco Y yo la primera vez Que juego Pero ya había una cosa De activar Hay que activarlo Y punto Y un sanador No puede activar esas cosas ¿Por qué? Porque tiene que sanar Joder Venga vamos A ver si lo conseguimos ahora Uy Pues me ha faltado poco Para que me untara Un poquito el morro El Trigón Dios Madre mía Ya han matado un tío A ver Hay que dejármela a mí Pero chicos Súbete ya Tronco Súbete ya No tardes tanto Macho Si tardas tanto Me rompes el poder Voy a tirar esto Que dé un poquito de vida Y haga daño Venga vamos Destruye los demonios Pues venga Estos yo creo que son blanditos ¿No? Si Estos no duran nada También tienes que tener Gente Evidentemente Aquí no puede entrar cualquiera Vale Yo tengo un CR89 Como ya sabréis Lo he dicho miles de veces Pero Claro Aquí no puede entrar un CR60 Por ejemplo Porque básicamente Le van a reventar En cuanto le toquen Y siempre con la armadura Al máximo Porque ahora mismo Os hago de aquí Y fácilmente Tenga que recuperar O tenga que Quedar Unos 100 200 Por cada pieza No es una tontería Venga vamos Vale Parece que me estoy Recuperando un poquito Las pociones Yo no las uso Para la vida Porque la vida Suelo tenerla siempre A tope Si no me doy Un chute De maná Que vamos Me sube Al 100% Las uso básicamente Para el maná El maná Siempre tiene que estar A tope Y más ahora Que no tengo Ningún Venga Activar eso Vamos Venga Venga Corre Coño Me cago en todo Tronco No le hemos dado Joder Macha Al final Nos pasamos esto Sin darle Ninguna vez Madre mía Que cosas Eh Tengo un aura Porque no me sale Ah Ahora Yo no sabía Que en este juego Había bug De luminosidad Vale En cuanto se quite Me voy a proteger Directamente Porque eso rojo Me causa mala espina Joder No sé Ni lo que estarán diciendo Buscaré algún doblador Que me doble esta escena Y mira Como nuevo Si Porque mira Tenemos aquí Patatas calientes Y nada Hasta luego La prueba de Trigon Eh Me quieres decir Que Que ya está La prueba de Trigon Pero no me han dado Marcas de realidad ¿No? Ni hay botín de grupo Ni nada Que puta mierda Es esta A ver Estadísticas Monedas 39 Tenía 35 Me han dado 2 4 y 4 Bueno Me han dado 4 Pero esas ya me las han dado O sea que no nos hemos cargado A Trigon En realidad Prisión de Trigon A ver ¿Y ahora qué? Estoy a la prisión de Trigon Ah por aquí es donde hemos venido ¿No? Nos hemos tirado antes O sea me quieres decir Que llego hasta ese tío Me hace una prueba Porque supuestamente Es la prueba de Trigon Y Venga Vete a tu casa ¿No? Pues vaya puta mierda ¿No? No lo entiendo Pero bueno Por lo que parece Sí Es así No sé Probaré a jugar otra vez A lo mejor Lo que tienes que hacer Es darle al círculo Que nosotros no hemos dado Ninguna vez al círculo Cuando salían Esos engranajes A lo mejor me ha pillado Un poco despistado Pero claro Es la primera vez Que juego En esta instancia Y directamente he querido He querido grabarlo Pero vamos Que me parece muy mal Por la parte de las otras personas Que no tenían ni puta idea Menos que yo Mira que yo soy nuevo en esto Pero bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este Pues Esta instancia De Trigon Que me ha decepcionado mucho Porque esperaba que me diese No sé A lo mejor Dos mil O cinco mil Marcas de realidad Y me ha dado cuatro Pero Así que nada Espero que os haya gustado Para la próxima Espero Pues hacer alguna otra instancia Y de más Y nada Like y favoritos Que nunca lo digo Y hoy lo voy a decir Sí Like favoritos Y comentar Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.